Bien amigos, estamos con la licenciada Karina Cerna Risco, jefe de la oficina técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace con los gobiernos regionales y locales. Licenciada, gracias por estar en la hora 8. Buenas noches Ricardo, gracias a ti por invitarme y bueno, pues contenta de estar acá en la hora 8. No, las gracias a ti, las gracias a ustedes, a todo el equipo de una oficina técnica de apoyo que yo creo que está cumpliendo una buena función y es un momento propicio en el país ya que vamos a empezar una nueva etapa, digamos, un nuevo periodo de congreso para poder optimizar mejor todo lo que puede ofrecer una institución como la que usted lidera, con la que tú lideras. Entonces, el presidente electo acaba de mencionar la necesidad de empezar a implementar una serie de formas en el poder legislativo, dijo, y ha anunciado que uno de los temas que está en agenda, por ejemplo, es realizar una serie de viajes al exterior a varios países de América Latina y también entrar en contacto, fíjate que interesante, en el corto plazo con los gobiernos regionales y los alcaldes provinciales, ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podría apoyar una institución como la que tú lideras? Claro, bueno, te agradezco la pregunta porque la oficina, como bien su nombre lo dice, ¿no? Este, de enlace con gobiernos regionales y locales, lo que busca es acercar más al Congreso, a la ciudadanía, ¿no? Y definitivamente lo que nosotros tenemos como apoyo es buscar un contacto, ¿no? Todos los medios crear puentes, ¿por qué? Porque de alguna manera nosotros somos una entidad del Estado que podemos brindarles, ya sea información de proyectos de inversión pública, ¿no? No, brindarles información de repente, inclusive de resolución de conflictos, ¿no? Temas de datos estadísticos, hemos sumado esfuerzos, por ejemplo, con el INEI, con la PCM, ¿no? Estamos trabajando, si bien es cierto, recién en este proyecto de contacto regional y local, pero el Congreso tiene como función, a través de esta oficina, enlazar, ¿no? Y esta manera de crear puentes nos va a permitir a todos los peruanos, ¿no?, a través de lo que es la oficina, de repente enviar sus pedidos, sugerencias y nosotros poder canalizarlos. ¿Tener conocimiento en qué Estado se encuentran, por ejemplo, determinadas iniciativas legislativas que competen en una región, en una provincia? Claro, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer, ¿no?, es comunicarnos con ellos, orientarlos, ¿no? En este caso a los presidentes regionales, a los alcaldes, a quienes a través de este medio les mando esta comunicación de que nos envíen sus pedidos, ¿no? Tenemos información en la página del Congreso, tenemos información también en… Estamos usando mucho lo que es redes sociales. Entonces, como oficinas, si nosotros queremos llegar a ellos, pueden también preguntarnos, ¿no?, pueden a través de diferentes medios y nosotros con todo el gusto orientarnos, porque hay muchas cosas que no sabemos y no es malo preguntar, ¿no? Como tú bien mencionas, hay un… han habido dos elecciones, ¿no?, una la que es las elecciones de… Las municipales y ahora las presidenciales. Entonces, si bien es cierto que ya han tenido un proceso de transferencia, pero hay cosas que todavía no conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te comentaba hace un rato, tenemos el tema tan interesante de las videoconferencias. Así es. Antes de llegar al tema de las videoconferencias, que me parece que es importantísimo tocarlo, yo quería preguntarte, ¿y son muchas las autoridades municipales, por ejemplo, que entran en contacto con ustedes o todavía no? ¿Consideras que de repente no hay más… se requiere de más información, más difusión? No, bueno, nosotros estamos recién, digamos, teniendo un contacto con los gobiernos regionales. Son 25 gobiernos regionales y las 1.836 municipalidades todavía es un proceso, digamos, que estamos en una primera etapa. ¿Hace cuánto tiempo que funciona la oficina? Bueno, la oficina tiene dos años, ¿no? Y la oficina lo que hacía en un principio era apoyar a la función de representación, porque los congresistas ahora se acercan a su lugar de elección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos congresistas? Ellos se trasladan, por ejemplo, a Madre de Dios, a Puno, a Loreto. Entonces, ellos van con una información. Ellos en esta información, nosotros trabajamos el equipo de la oficina y les alcanzamos cómo están los proyectos de inversión pública o carpeta georreferencial que trabajamos con la oficina estadística, ¿no? Y el congresista va con todo este material, que inclusive ha tenido un proceso, porque antes le entregábamos el material de manera física, ¿no? Lo imprimíamos, el congresista llevaba su carpeta al viaje, porque este viaje se realiza cada mes, cinco días hábiles, se trasladan a su lugar de elección. Luego se lo entregábamos en un CD, ¿no? Que justo te he traído acá el CD, ¿no? Vamos a mostrarlo. Y disculpa que te corte, creo que hay algunas imágenes también que podríamos ir visualizando, por favor. Sí, 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 sí. ¿Visualizando, por favor? Me dicen que después, a ver, todavía. Ya, claro. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos es que esta información que antes la damos de manera física y ahora está en el CD, también la pueden encontrar en el portal. Y estas imágenes que vamos a ver después nos van a mostrar, ¿no? De que cuando ustedes entran al portal del Congreso, o sea, es bien complicado que alguien por iniciativa propia o busque información en el portal del Congreso, pero yo los invito a que realmente entren, ¿no? Porque hay información interesante, ¿no? Y empezando al portal del Congreso, hoy tenemos un link que es la función de representación. Entonces, ahí nosotros le alcanzamos a los congresistas información valiosa que está dispuesta para todo el Perú. Una, una, una. Ahí tenemos las imágenes, por favor. Adelante con las imágenes. A ver, tiene un enlace con Facebook. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos aprovechado todo el tema de las redes sociales. La siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo. Interesando al portal del Congreso, tenemos un link que se llama función de representación. Sigan pasando, sigan pasando. Sí, sigan pasando. Y en ese mapa, por ejemplo, es un mapa interactivo que hemos trabajado con personal de la oficina. Ya. En ese mapa nosotros tenemos todo el conglomerado de 1.800 informes que se han realizado desde octubre del 2009 hasta diciembre del 2010, ¿no? Entonces, ahí que encontramos nosotros. Cuando nosotros ingresamos a cada departamento vamos a encontrar todos los informes de los congresistas. Ya. De Puno, por ejemplo. Ya, ahí tenemos Puno. Vamos a ver. Y cada informe, claro. Cada informe, por ejemplo, representa la parte cuántas audiencias se han realizado, cuántas visitas, ¿no? Y lo que se quiso era más hacer seguimiento de proyectos de inversión pública. Entonces, ese trabajo es muy interesante. Los congresistas han realizado bastante, digamos, supervisión, entrando un poco en la parte de representación con fiscalización, ¿no? Porque de alguna manera la ejecución del gasto se vio, digamos, mejorada con nuestra presencia de los congresistas, ¿no? De acuerdo. Entonces, si nosotros ingresamos ahí, por ejemplo, en esa imagen, nosotros, este, el CD que te estoy alcanzando tiene esa información. Ahí tienes la información de 25 regiones del país. Y es una información interesante porque de alguna manera nosotros, como te mencionaba anteriormente, vemos, obviamente consultando Fuente del MED, del INEI, ¿no? Siempre con, ahí nomás, con mucha responsabilidad. Esa información la tienen, todos los peruanos la tienen en el portal, ¿no? Ahí tienen información regional. Entonces, tú entras al departamento de Amazonas y puedes ver los proyectos de educación a fecha de junio, digamos, cómo se encuentran, digamos, los proyectos con la ejecución del gasto, ¿no? Tienen también esta información regional. Y todo esto podemos nosotros trabajarlo, ¿no? También a pedido, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros le damos, ahora los 120 congresistas, ahora van a ser 130, lo que la oficina considera en la parte de salud, educación, ¿no? Pero si algún congresista requiere algún pedido, alguna ficha en especial, también se le da información de estos proyectos de inversión pública. Y, bueno, es un trabajo interesante. Bueno, ya tiene... En la imagen anterior, bueno, que nosotros utilizamos lo que es un blog, ¿no? En el cual tenemos a la fecha 6.000 visitas, ¿no? Y ahí está depositado unos boletines también porque parte del trabajo es innovar y vimos la posibilidad de que sin mucha logística tenemos un boletín virtual que no requiere un depósito legal, ¿no? Pero a la vez nosotros estamos poniendo especiales por departamento y a la vez... Por ejemplo, ese es el último que hemos tenido, especial PASCO. Se ingresan a través del portal, ahí van a poder ver... Hasta la fecha son 18 boletines y en cada boletín hay hipervínculos, tenemos información de diferentes entidades del Estado, las leyes publicadas en el peruano de manera semanal. Caramba, es un trabajo realmente... Sí, ahí están algunas de las carátulas que gracias al personal del equipo, ¿no? Lo trabajan con mucho empeño. De acuerdo. Todo por el bien del país, pero sobre todo en este caso, como es contacto regional y local, los temas son de interés a ese nivel, ¿no? Regional... Ahora, lo lamentable, lo lamentable, estimada Karina, es que seguramente, y reitero lamentable, es que hay muchísimas autoridades, que te aseguro, municipales de muchos distritos del país, que somos como 1.900 distritos, si no me equivoco. 1.836. 1.836. Estoy casi seguro que hay muchísimos que no tienen la menor idea que existe esta posibilidad de acceder a esta información. Sí, definitivamente, ¿no? Es más, muchos canales o muchos medios de prensa no conocen también esta información, pero nosotros, como te mencioné en principio, te agradecemos por brindarnos este espacio. Y también hemos recurrido a usar algunos medios como redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en el enlace de Facebook, nosotros tenemos que contrarrestar un poco las noticias que causan mayor impacto, que son los escándalos, que son las muertes, los atropellos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hoy día se aprobó la ley de protección de datos. Si tú entras al Facebook de la oficina, está ahí la información que te lleva al expediente. Entonces, queremos de alguna manera mostrarle a la población de que el Congreso tiene una función importante. Que existen las herramientas, los instrumentos para poder... Que existen las herramientas, que el Congreso está, de alguna manera, más cerca, ¿no? Pero tenemos que difundirlo, tenemos que contrarrestar un poco esa parte, ¿no? Más allá de las particulares posiciones políticas, ideológicas... Claro, hemos tenido algunos trabajos ya previos con alcaldes que han sido elegidos, que nos han visitado, nos piden información, los podemos orientar, por eso, con toda la tranquilidad, nos pueden consultar, ¿no? Si nos buscan en Google, por ejemplo, enlace regional y local, van a encontrar información. En Facebook también, enlace congreso, ¿no? Ahí nos van a encontrar para nosotros. O, bueno, también tratamos de alguna manera, de manera periódica, realizar algunas llamadas o contactos. Pero más es por correo, por internet, ¿no? Muchas veces nos visitan alcaldes de distritos apartados del país, muchas veces acá, y llegan, digamos, realmente carentes de información, quieren hacer una gestión, no saben a quién recurrir. O sea, se nota que hay una orfandad, pero que podría tranquilamente canalizarse a través de la comunicación que se debería entablar con ustedes. Bueno, en realidad, bueno, no sé si la palabra se va a orfandad, pero nosotros estamos guianos a apoyarlos, porque definitivamente son nuevos. O sea, hay alcaldes que han llegado a nuestra oficina, nos han preguntado qué trámites tengo que hacer, cómo es que tengo que sacar mi credencial en el mes, desde las cosas más mínimas, y a veces, bueno, no conocer algo, no es malo preguntar, ¿no? Entonces, nosotros, si en la medida que lo posible está en nuestras manos apoyarlo, lo haremos. Si no, simplemente, hidalgamente diremos que no saben. Dirán que no saben, pero lo que sí, ustedes están siempre prestos a proveer de información sumamente útil, que es la que acabamos de conversar. Vamos a ir a unos cortes comerciales, ya saben, amigos del interior del país, sobre todo, tienen que visitar la oficina técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace, así se llama, oficina técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace con los gobiernos regionales y locales cuando vengan a Lima. Contactarse con esa oficina lo pueden hacer a través del internet, a través de la línea telefónica. Vamos a unos pequeños cortes y regresamos con la jefa de esta oficina, la licenciada Karina Cerna Risco, que nos va a comentar en este segundo segmento cómo funcionan las teleconferencias, ¿no es cierto? Que es muy importante, por ejemplo, para el tema del SNIP, que es una de las limitaciones, una de las críticas que reciben muchos gobiernos regionales y municipios que tienen dinero pero no tienen capacidad de gestión. Entonces ahí nos vas a comentar eso, por favor. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Y en el siguiente segmento estará con nosotros, a través de la línea telefónica desde Argentina, el doctor Armando Tauro, comentándonos cómo se ha vivido en la hermana República de Argentina el triunfo de Ollanta Humala. Volvemos. Bien, amigos, estamos con Karina Cerna Risco, jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Locales y Regionales. Realmente reitero la felicitación. Muchas gracias. Estimada Karina. Bueno, me comentabas en internos, ustedes son un equipo de 10 personas. Sí, sí, que venimos trabajando. Todos trabajamos con excelencia, es nuestro lema principal. Y el otro es acercar el Congreso cada día más. Y el tema interesante que nosotros estamos trabajando es el tema de las videoconferencias. Algo también que comentábamos es sumar esfuerzos, sumar energías, hacer sinergia. Y gracias, digamos, al apoyo que conjuntamente estamos trabajando con la PCM, hemos logrado desarrollar un ciclo de videoconferencias. Venimos trabajando ya desde hace dos meses aproximadamente. Y lo que nosotros buscamos a través de estas videoconferencias es capacitar, buscar estrategias, acercar a funcionarios de las mismas municipalidades o gobiernos regionales. Y tal es así de que en cada encuentro de las videoconferencias, nosotros, por ejemplo, nos enlazamos desde el Congreso, abrimos ventanas a las 25 regiones. Y es algo interesantísimo, porque, por ejemplo, en una ponencia que vino un especialista del MEP, nos comentaba, yo anteriormente de repente tenía que trasladarme con 25 viajes, distancia, de repente esto generaba un mayor gasto logístico. Y la que tuvimos el viernes pasado generó mucha expectativa, tanto en las personas de trabajadores del Congreso como en los trabajadores de los mismos gobiernos regionales. Y pudimos enlazarnos con 10 gobiernos regionales. Y cada gobierno regional pues abren aulas de 50 personas, de 100 personas, que eso depende ya de cómo ellas puedan organizarse. Yo quisiera desde acá, porque es complicado comunicarnos, buscamos los medios, buscamos a través de teléfono o a través de los RPM, que nosotros podemos comunicarnos, pero muchos nos apoyan el Departamento de Imagen Institucional de cada gobierno. Ellos convoca el evento. Por ejemplo, ahora para el 10 de junio vamos a tener uno con el tema de OCE, compras del Estado. El anterior que tuvimos fue con el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, un tema interesantísimo. Por ejemplo, vino el ponente y tuvo una exposición tan dinámica, tan didáctica, que realmente gustosos. Ahí me detengo un segundito. Esto que dice, por ejemplo, del famoso SNIP. Hubiera sido interesantísimo, por ejemplo, que entren, de repente lo han hecho, que entren en teleconferencia con todas las municipalidades, por ejemplo, en el Cusco, en la provincia de la Convención. Todas esas municipalidades son beneficiarias del cano y las regalías del gas de camisilla. Tienen mucho dinero y han tenido dificultades, tienen dificultades para ejecutar proyectos justamente por desconocimiento del Sistema. Eso lo sé de muy buena fuente. Entonces, hacer ese tipo de cosas son realmente muy valiosas. Ahora, la responsabilidad de ustedes, digamos, termina en enviarles la teleconferencia. Ya quienes van, quienes asisten, ya es función de cada gobierno regional o municipio. Claro, hay algunas, digamos, videoconferencias que se realizan para público en general y hay otras que son especializadas. O sea, nosotros no somos una oficina de capacitación. Somos una oficina de enlace. Pero parte del enlace es a través de brindar conocimiento. Por ejemplo, una de las primeras videoconferencias fue todo lo que era instrumentos para trabajar cooperación internacional. Todo un éxito. Sobrinar, sobrinar. Todo un éxito porque el dar información es lo mejor que podemos hacer. La siguiente que fue el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública también tuvo mucha expectativa, mucha acogida, porque es importante informarle al alcalde y formar una cultura de repente de qué proyectos son los que requieren la región. Y eso vamos a ir haciéndolo progresivamente. Porque hemos tenido un primer momento del SNIP, que fue poco. Fue poco. Y lo rico de esto es de que, por ejemplo, si abren aulas en Guánuco, en Amazonas, en Piura, nos pueden hacer preguntas. Y el especialista está ahí en tiempo real. Y acuden tantos funcionarios de la alcaldía, de los gobiernos regionales, como personas comunes que tienen interés. Lo que sí es un poco complicado, tú me mencionabas, de llegar a todas las municipalidades. Solamente ahora estamos trabajando con las regiones, pero lo que sí les pediría, por ejemplo, que les agradezco mucho a los presidentes de muchas regiones, de que ellos convocan a los alcaldes para que se acerquen. Por ejemplo, el día 10, en el gobierno regional de Piura, se acercan las alcaldías, las municipalidades, se acercan al local que organiza el gobierno regional de Piura. Esa es una forma de trabajo, como por ejemplo en el caso de Lima, el gobierno regional que queda en Guacho. Entonces, lo que es Lima Provincia, se pueden acercar a Guacho para poder presenciar. En el caso de Lima, los invitamos al Congreso de la República. Y, por ejemplo, lo interesante que es que les damos una constancia virtual de la participación de este evento, porque se registran en el portal con una ficha. ¿Y hay interacción? O sea, preguntan, intervienen mucho. Hay mucha interacción. Una de las primeras tuvimos, por ejemplo, con ICA, ¿no? Ellos muy preocupados, preguntaban por qué no estaban considerados en un lugar en el mapa de pobreza, ¿no? O sea, hay una comunicación, claro, y una preocupación que realmente hay que continuar con este trabajo. Excelente, Karina. Bueno, queremos, te reiteramos una vez más nuestra felicitación. Yo creo que acá ha tenido mucho que ver también el presidente del Congreso, el curso de Maeta, que le puso interés al tema, ¿no? Para que la cosa camine, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que en nombre del presidente del Congreso, ¿no? Agradecer a los... Enviar un saludo a los gobiernos regionales y locales, porque es importante que se pueda trabajar, ¿no? Y él es el que ha tenido la intención de acercar al Congreso, ¿no? Este es un pedido especial, ¿no? Que prácticamente, pues, lo hemos podido desarrollar y estamos en todo momento trabajando, ¿no? Con esa transparencia. Y en el tema de redes sociales, si pudieses comentarnos algo más en Facebook, ¿cómo participa la gente? Es nuestro principal aliado. ¿Ya? Es nuestro principal aliado. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Flickr. Usamos lo... Nuestro blog está también en el portal. Porque... Y esto yo los invito, por ejemplo, hemos actualizado un directorio regional y local que lo hemos contrastado con el INEI. Ahora lo vamos a trabajar con la PSM para dejar al 100% porque hay muchos alcaldes que no tienen su teléfono o los correos. Y lo que me preocupa es que no todos están, este... No todos tienen su página web. A pesar de que hay una discusión de que los portales web son gratuitos, ¿no? Entonces, nuestra función va a eso también. A orientarlos, a motivarlos, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil interactuar a través, por ejemplo, de una cámara web y de un programa, ¿no? Que nos pueda enviar ellos sus inquietudes, sus sugerencias. Algunas municipalidades nos mandan para difundir, por ejemplo, la gestión del alcalde. Y nosotros gustosos lo hacemos. Tenemos una base muy amplia de correos, ¿no? Que podemos nosotros difundirla. Yo creo que lo importante acá es sumar energía, ¿no? Entonces, redes sociales nos permite eso. Porque las redes sociales nos van a acercar, ¿no? Entonces, el país lo que requiere es eso. Que nosotros a través de estas nuevas tecnologías podamos en tiempo real. Porque mira, curiosamente aquí nosotros podemos estar... Enviamos desde aquí una foto y ya está ahorita en Facebook la foto que nos han tomado hace un ratito. Ya la colgamos inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es una herramienta que hicimos hace poco un curso de redes sociales también, que ayuda mucho a la labor de representación. El congresista va a realizar su labor, toma la foto, la cuela y va mostrando qué acciones va realizando, ¿no? De acuerdo. Igualmente, yo les invito a los alcaldes a tener como herramienta, ¿no? Básica, este tema de la tecnología. De acuerdo, Carolina Serna, muchas gracias. Vamos a vernos seguramente muchas veces, las caras. Sí. Y interactuar con el público. Quería decir, físicamente ustedes están en el local del Congreso. El Congreso tiene edificios alrededor... En varios lugares de Centro de Lima. Claro, en varios lugares. Y nosotros estamos en Girón, Guayaga 358. Ahí nos pueden ubicar en la oficina 226, en el segundo piso. Es la oficina... El nombre es un poquito largo, más conocido como la oficina de enlace, pero de todas maneras es la oficina técnica de apoyo a la mesa directiva de enlace, con gobiernos regionales y locales. Y bueno... De acuerdo. La comunicación que nos puedan hacer es... Pueden visitarnos los alcaldes cuando vengan, ¿no? Nosotros gustosos y encantados de atender. Girón, Guayaga 2... 358, segundo piso. 358. Girón, Guayaga está la vueltita nomás de la Plaza de Armas del Lima. Y si algunos ciudadanos o los alcaldes gustan llamarnos o hacernos algunos pedidos al 311-7535, que es el teléfono del Congreso, ¿no? 311-7535. Muchas gracias, Carina Serna. Gracias, Ricardo. Muy amable por tu participación. Vamos a unos cortes, amigos. Vamos a entrar en enlace desde Argentina con don Armando Tauro. Vamos a ver cómo estar, qué piensa Argentina, qué piensan los argentinos del proceso político de nuestro país.